Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y estoy con ustedes el chef Daniel Varela del Instituto de Reposar Arte, Gastronomía y el Arte de Hacer Arte. Y el día de hoy es un video diferente, es un video para disfrutar, es un video para gozar. La verdad es que me siento nervioso, estoy muy contento, estoy muy feliz, pero al mismo tiempo estoy sorprendido y tengo muchos sentimientos encontrados. El día de hoy comienza algo nuevo, iniciamos, iniciamos con una nueva temporada, iniciamos con muchas ganas y con mucha energía, con mucha vibra de continuar. Quiero mostrarles algo, la verdad es que siento como si fuera mi primer video, se los juro, estoy muy nervioso, pero estoy feliz, me siento lleno, me siento contento, me siento a gusto, me siento muy agradecido por estar aquí con ustedes en este momento. Si estamos listos, ya estamos listos, les voy a presentar la sorpresa del día de hoy. Miren lo que nos acaba de llegar, es esto, estoy, no saben todo el sentimiento que tengo, estoy muy contento, estoy muy feliz y quiero disfrutar esta felicidad con todos ustedes, quiero disfrutarlo, quiero que nos sintamos el día de hoy agradecidos por este logro más, y esto se lo debo a todos ustedes por estar aquí, vamos a abrirlo. ¡Gracias! Unos 100.000 suscriptores, ¿qué tan lejos has llegado? Si cada uno de tus suscriptores fuera un año luz, podría llevarte de un lado de la Vía Láctea al otro, eso es lejos. Y es por eso que hoy estamos tan emocionados de celebrar contigo el viaje tan especial a YouTube. No solo has traído un estilo único al mundo, también has creado valiosas conexiones y construido una comunidad en el camino. Con ese espíritu, YouTube se enorgullece de presentarte el premio, que celebra su arduo trabajo y su increíble logro. ¡Felicitaciones por este increíble hito! Solo uno de los muchos que esperamos que sigan en el futuro. Después de todo, hay muchos otros por ahí que aún no han descubierto su pasión y dedicación. Ya sea que vengan a tu canal para poder aprender algo nuevo o simplemente para reírse, una audiencia completamente nueva está esperando que los inspire, al igual que su comunidad en crecimiento sigue inspirando. Estamos ansiosos por ver qué continúas haciendo y estaremos contigo en cada paso del camino. Tuyo, sinceramente, Susan, director ejecutivo de YouTube. Y les acabo de leer una carta que me mandó YouTube, que la verdad es que estoy muy agradecido, estoy muy feliz, pero sobre todo le debo este premio a esas personas que han confiado en mí, que han creído en mí, a mi staff, a Gil, a Omar, a Alicia, a Abiel, gracias a los chicos que están ahorita y a los chicos que han estado en todo este camino. Gracias por confiar en mí, gracias a ustedes, somos 100 mil y vamos para arriba, vamos a continuar. El objetivo de este canal es ayudarles a que entiendan la repostería, a que puedan darse cuenta que son capaces de hacer maravillas, de hacer cosas increíbles. Ustedes son increíbles y por eso estoy aquí, agradezco a Dios, agradezco a la vida y al universo por permitirme ser esta persona, agradezco por darme la oportunidad de entrar a sus casas y poder convivir y poder entender el mundo del arte y la repostería. Muchísimas gracias por todo el amor y saben que siempre voy a estar acá. Hoy se cumple una meta que soñé desde hace mucho, compartir todo este conocimiento, ir tomando información de todas partes, irla procesando y poderla compartir. Esta plataforma me ha ayudado a crecer y a poder llegar hasta donde ustedes están. Y hoy tenemos una nueva meta, vamos por el millón. En este mes, hace 10 años, decidí fundar el arte de hacer arte. Me siento muy contento porque hoy llegamos a 100 mil suscriptores. Decidí mezclar dos áreas muy importantes, la gastronomía y el arte. Y si estamos listos, les tengo una sorpresa. Este sueño comenzó hace 10 años, cuando nació el arte de hacer arte, con el propósito de que las personas pudieran darse cuenta que sus manos son increíbles y que son capaces de crear y generar mucha abundancia. Es por ello que comenzamos con talleres muy pequeñitos de repostería y decoración, donde impartíamos clases básicas que van desde la chocolatería, confitería y decoración de pasteles. El primer lugar donde impartíamos las clases no tuvo tanto éxito. Pero no nos desanimamos y continuamos trabajando tanto como pudimos para crecer. Decidimos mudarnos a otro establecimiento. Era una casita muy bonita. Al entrar, parecía que te teletransportabas a otro lugar. Sus paredes, techos y colores lo volvían muy especial. Aquí fue cuando decidimos comenzar a vender las herramientas y los insumos para que las personas como ustedes puedan crear sus proyectos y venderlos. Aquí también fue donde grabamos nuestro primer video en vivo, donde les enseñé a fabricar flores de betún. Me di cuenta que la gente realmente aprendía con mis técnicas, pero sobre todo, les apasionaba el arte de crear sus postres. También comenzamos nuestros diplomados presenciales. Los primeros fueron dedicados a la decoración de pasteles con duñas y después continuamos con el de diseñador de pasteles. Era un lugar tan especial que marcó realmente la vida de las personas que estuvieron ahí. Un tiempo después, nace el Instituto de Reposteriarte y Gastronomía, mejor conocido como IDER, enfocado a la educación. Es cuando decidimos comenzar a crear nuestras clases en línea con el objetivo de que las personas pudieran aprender y emprender con nosotros. Mientras todo esto sucedía, el Instituto y el Arte de Hacer Arte continuaba trabajando para ofrecerte lo que hoy conoces como ambos. En ese entonces, también nos enfocamos en nuestra localidad y apoyamos a los comerciantes laguneros, uniéndonos a iniciativas de emprendimiento. En conjunto con varios amigos, entre los que se encontraban el proyecto El Soco, creamos Casa Colón, un mercado nómada que se encargaba de ayudar a aquellos comerciantes y emprendedores que no tenían un lugar establecido para vender sus productos. A su vez, participamos en eventos culturales fomentando el arte en la comarca lagunera. Somos artistas de corazón y nacimiento, y gastrónomos de profesión. Nuestra misión siempre ha sido satisfacer las necesidades de nuestros clientes con una artística rebanada de pastel. A su paso se unieron personas que son muy importantes en nuestras vidas, como Gil, Adriana, Alicia, Omar, Adam, Mariana, Abiel, Mayra, Sitlali, Tania, Erika, David y Sara. Y algunas personas que ya no están como Eduardo, Yuri, Cristi, Norma, Berito, Moisés, Karina Puga, Karina Román, Pilar, Martita, Ana, Ari, Lucy y Marta. Y por supuesto no pueden faltar nuestros practicantes, que quiero hacer un reconocimiento muy especial a Paola y Adriana. Pero también estuvieron Ana, Ricardo, Mariana, Ariana, entre otros. Muchas personas se quedan y otras se van, pero siempre con la intención de ser muy felices y cumplir nuestros sueños. Llegó el momento de crecer y emigrar. Y es cuando el arte de hacer arte y el Instituto de Repostería y Gastronomía evolucionó. Éramos como un cascarón que necesitaba más espacio para expandirse. Y nos mudamos al centro de Torreón, donde encontramos un espacio mucho más grande y amplio para continuar con nuestros sueños. Aquí también han sucedido muchas cosas. Una de las que más me enorgullece es el lanzamiento de nuestro primer libro, El arte de hacer cupcakes, en junio del 2019, el cual tardamos dos años en poder escribirlo y lanzarlo. También el lanzamiento de nuestros diplomados en línea, como chef repostero panadero y chef diseñador de pasteles avanzado. A lo largo de nuestra vida nos hemos encontrado con gente hermosa, que nos ha ayudado bastante a crecer, como lo son ustedes. Y aunque hay personas que no siempre están de acuerdo con nuestro trabajo, nuestra misión siempre será enfocarnos en lo positivo, en nuestros seguidores, que además son quienes realmente nos apoyan y ayudan a seguir creciendo juntos. Hay una de mis frases favoritas escritas en el libro del Principito, por Anthony Saint, que dice, Nadie como aquel que hace de su vida un sueño, y de su sueño una realidad. Agradezco tanto al universo, y al espacio, por permitirme ser esta persona, por ayudarles a creer que todo es posible, y darse cuenta que somos capaces de hacer lo que soñamos. Ahora que somos más de 100.000 seguidores, confirmo una vez más que todo es posible, y agradezco por todo su apoyo y amor. Y ahora, vamos por el millón. Gracias por estar aquí. Ahora. Con amor, Daniel Varela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!